Tú dices que no me quieres porque soy una anarquista Tú dices que no me quieres porque soy una anarquista Pero si yo a ti te quiero, aunque marxista Pero si yo a ti te quiero, aunque marxista Negra, 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 es mi bandera Negra, 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 es mi bandera Como Kropotkin y mala testa, te quiero negra, negra, bandera Como mi España, la de los treinta, te quiero negra, negra, bandera Tú dices que nos protege como árbitro el Estado Tú dices que nos protege como árbitro el Estado Pero yo quiero ser libre, sin Dios ni amo Pero yo quiero ser libre, sin Dios ni amo Hay una palabra mala para los capitalistas Hay una palabra mala para los capitalistas También para los jerarcas y es la anarquista También para los jerarcas y es la anarquista Negra, 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 es mi bandera Negra, 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 es mi bandera Como Kropotkin y mala testa, te quiero negra, negra, bandera Como mi España, la de los treinta, te quiero negra, negra, bandera Tú dices que en este siglo tu partido es como iglesia Tú dices que en este siglo tu partido es como iglesia Parece que en estos años te ha dado amnesia Parece que en estos años te ha dado amnesia Negra, 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 es mi bandera Negra, 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 es mi bandera Como Kropotkin y mala testa, te quiero negra, negra, bandera Como mi España, la de los treinta, te quiero negra, negra, bandera Hay una forma precisa de ordenar atrocidades Hay una forma precisa de ordenar atrocidades Y es siendo como la mafia de autoridades Y es siendo como la mafia de autoridades Negra, 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 es mi bandera Negra, 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 es mi bandera Como Kropokin y Magatesta, te quiero negra, negra bandera Como mi España, la de los treinta, te quiero negra Negra bandera Mezclando pocos géneros Y para la otra voy a rescatar, voy a rescatar otra canción del Arquista Y para la otra voy a rescatar otra canción del Arquista